Hay recuerdos que no voy a olvidar, voleas implacables de Andrés Molina, golazos de chanfles de Quique Lucero, piques imparables de Carlos Hereros, dinámica impensada de Solorza, locuras de Ugliardi y Uvicic, talento Savage de un Emeterio Lucero y paredes indestructibles de un Pacheco, un Marlia, un Cloquel, un Evaristo Lucero, verdaderos muros, verdaderos DeWall de color albiceleste y así como tantas jugadas establecieron una línea de tiempo inmortal en esta alma sanjocina hubo quienes inmortalizaron a la academia como si hubiesen hecho el gol en una final ante la lepra. Uno de ellos es Marciano Cantero, quien en ese verdadero manifiesto canción llamado Aún sigo cantando resume en una frase nuestro sentir futbolero y albiceleste. ¿Qué le habrá pasado la vida que sin quererlo ya ni me acuerdo cuando con mi viejo iba a la cancha a ver aquel atlético? Canta el Marciano junto a los enanos. Imposible no sentir cómo la emoción se nos sube a la cabeza cuando escuchamos esa frase. Sus palabras nos remiten a una imagen tecnicolor o sepia en nuestro galpón de los recuerdos y nos damos cuenta que en esa poesía está resumida buena parte de nuestra infancia. Al igual que la vez que fuimos al circo Sarrazani, a los titanes en el Rin, al estreno de Superman en el cine Cóndor, también recordamos que la primera vez que fuimos a la cancha fue con nuestro viejo o un hermano mayor. La canción es de todos, si lo sabrá Marciano, y cualquiera puede identificarse más allá de los colores. Allí andan los de Atlético Tucumano, Atlético Nacional de Medellín, canturreándola, pero para nuestro orgullo, para nuestra estirpe académica, nosotros sabemos de qué Atlético habla Marciano. Sabemos que transitó las mismas calles que nosotros y también se sentó en la misma popular que nos sentamos hoy y que festejó goles de nuestro equipo, que es del Atlético Argentino, igual que nosotros. Marciano cultivó ese afecto por la academia gracias a su viejo, el Cacho, aquel que fue vicepresidente y consejero en la liga. Ese señor que fue testigo de la conversión del club, allí cuando todo era nada y nada al principio. Cuando de Nacional Vélez Arfil Pacífico pasó a llamarse Atlético Argentino. Y cuando de la sexta sección, allí en la calle Perú, el club se radicó en la Mitre de San José. De la mano del cachito, en tiempo que las barras no eran de cereal ni tan bravas, y sí barras de amigos para juntarse y escuchar y tocar rock and roll en el garage o para lucirse en el estadio de una plaza, Marciano llegó a la legendaria calle Mitre para solazarse con algún gol del Quique Lucero o disfrutar en los entretiempos de las exposiciones de sabiondos o pinólogos fobaleros y de los sanguchitos de jamón y queso que hacía el León Bacarelo en la cantina con metegol y olor a pan. Ese paso insoslayable de su niñez construyó toda una historia de amor con el Atlético Argentino. Años después, cuando la música marcó cuatro en su vida y con los enanitos verdes giró por toda América Latina, el Marciano se dio el gusto de tributar a su amada Academia con el Aún Sigo Cantando. Para nosotros, que profesamos la religión albiceleste, es un episodio único en nuestras vidas, un grito de gol eterno. Gracias Marciano Cantero por esa alegría. Gracias Marciano Cantero. Gracias.